El Sagrado Facebook Capítulo 2 La multiplicación de las selfies Y Jesús posteó Hoy se sale fuerte Alquilé un terrenito en el desierto Para armar alta joda No me fallen, que tuve que reservar con tiempo El que pone asistiré y no viene Será garchado y arrojado al Nilo Y creó un evento Invitando a sus discípulos Quienes contestaron Uh, vas como trompada del leador Sexo, opio y música jacídica Tenía entradas para el coliseo Pero ya fue, sale fiesta No es una parábola, ¿no? Che, ¿podemos invitar amigos? Y algunas buenas samaritanas Si no vamos a ser pura barba A lo que Jesús respondió Inviten, obvio Recordad que somos todos hermanos Pero no se zarpen, que si no María Magdalena me crucifica Jeje, carita guiñando Y los discípulos Armaron un flyer Y lo compartieron Etiquetando a todos sus contactos Y escribiendo Lázaro, levántate que hay alta joda Jesús armó fiesta en el desierto Que se corra la bola Uh, yo voy Llego unas amigas de Canán Ya le aviso a toda la monada Nos vamos de caravana con Jesús Y la cabeza con San Pedro y con San Juan Traigan vino, que copas sobran Que ya, el te rojo amargo Vos andá a cobrar impuestos para el César Romano vigilante Y Jesús dijo Uh, recién creo el evento Y ya tengo como 50 asistiré Tendría que haber puesto el evento como privado Creo que no me alcanza el pan Voy a tener que partirlo como 60 veces Y Jesús, saliendo para el desierto Posteó Yo llevo todo lo que tengo Pero por favor, traigan para picotear Pero Judas Iscariote Traicionó a Jesús Y entrando como administrador del evento Le bloqueó el acceso Y borró su último post Y horas más tarde Jesús creó un chat grupal Con sus discípulos Y escribió Muchachos, no sé por qué no puedo entrar al evento Pero en mi inicio Se están multiplicando las selfies De gente que ni conozco viniendo para acá ¿Cuántos somos? Y sus discípulos contestaron Idos Jesús, somos muchos Creo que nos alpamos, ¿no? Hay mucho marfí, ¿no? Yo tengo una caja de hostias Les dije que el pasacalle ya estaba de más Hay 5.000 asistiré Y 1.700 tal vez asista Parece el éxodo judío Esta es una fiesta Aprende, proyecto X Y Jesús Activó las mayúsculas Y exclamó 5.000 Se intoxicaron con maná Me van a destruir el terreno Y es alquilado Calculo que todos traerán algo, ¿no? Porque yo tengo 5 panes Y 2 latas de atún Y sus discípulos Le clavaron el visto a Jesús Pero no respondieron Y dijo Jesús Ninguno se anima a contestar Cagones Después para pedir que transforme el agua en vino Son rapidísimos Menos mal Que yo sí tengo el celular de Dios No como Bianchi Que le volvió a pedir el número Y mi viejo le pasó cualquier cosa Jeje Y Jesús Hizo la llamada Que le salvaría la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!